Mis enemigos me quieren ver muerto pero no van a ver mi funeral Hoy salimos pa' la calle suelto y los recuerdos que tenemos los van a parar Mis enemigos me quieren ver muerto pero no van a ver mi funeral 다 � allons van a parar Ten cuidado si te pasas de las rayas Ten cuidado si te pasas de las rayas Ten cuidado si te pasas de la raya, tenemos lifa rejo de lejos que nunca falla. Me cuida un ángel, quisiera matarme, despedernos de frente y no pudien llegarme. Ustedes unos son calle, ustedes unos ganges, nosotros somos artistes y traficantes. Si quieres problemas se le da, si tu jeva se propasa se le da, En mi coro no corres la falsedad, aquí llegamos al que viene con maldad. Ten cuidado. Ten cuidado . Ten cuidado si te pasas de la raya, andamos trucho de baile en la calle y nunca falla. Las mujeres no llegan a nosotros de medalla Y si yo las pongo en cuatro es que nos dan la talla Salimos pa' la calle, andamos sueltos Le damos de productos, nos bregamos con devueltos Yo sé que mis enemigos me quieren ver muertos Pero si se pasan de la raya lo resuelvo Llegale al tumbao' con piso alquilao' No te pongas del lado que te dejo tirao' Yo paro arrebatao' de lunes a lunes No le pare que yo me echo perfume Llegale al tumbao' con piso alquilao' No te pongas del lado que te dejo tirao' Yo paro arrebatao' de lunes a lunes No le pare que yo me echo perfume Mis enemigos me quieren ver muertos Pero no van a ver mi funeral Hoy salimos pa' la calle sueltos Y los recuerdos que tenemos los van a parar Mis enemigos me quieren ver muertos Pero no van a ver mi funeral Hoy salimos pa' la calle sueltos Y los recuerdos que tenemos los van a parar Ten cuidado si te pasas de la raya Ten cuidado si te pasas de la raya Ten cuidado si te pasas de la raya Tenemos el infrarrojo de lejos que nunca falla Ten cuidao, 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 ten cuida We got the fucking swagger, bro